Muy buenas, una vez más los saludo amigos de las guadañas. Hoy les voy a mostrar algo para los que tienen máquinas con comandos con gatillos frágiles. Ya les voy a mostrar aquí un ejemplo de esos gatillos que yo estoy hablando. Si usted ha adquirido una máquina que tiene este tipo de acelerador, vea, esta uñita, lo que lo voy a decir es para que tenga cuidado y no lo dañe. Ahora, resulta que el comando tiene este seguro, que funciona cuando apretamos el acelerador. Cuando apretamos el acelerador, entonces él deja espacio para que al acelerar suba nuestro gatillo acá. Pero resulta que con este gatillo tan frágil como es el del caso que lo traen las máquinas chinas, Algunas ya no traen, pero algunas sí. ¿Qué sucede entonces? Que de pronto al cargar la máquina, o al ponerla mientras descansamos por ahí en algún lugar, Si no nos fijamos, podemos poner el gatillo contra algo y queda haciendo mucha fuerza. Entonces, como este seguro no lo deja subir, ¿qué va a pasar? Lo que pasó aquí, romperse. Entonces, ese seguro, puede ser útil para que la máquina no se acelere sola. Pero ya me ha pasado a mí incluso, y he visto muchos casos así. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago aquí para que no me vuelva a pasar? Aparte de tener más cuidado, lo que hago entonces es quitar ese segurito. Ya si de pronto me caigo, cargando la máquina, o se me enreda este gatillito con algo, Bueno, va a ser más probable que no se dañe. Eso es para que lo tenga en cuenta quien tenga este tipo de máquina. Que con el segurito le puede ayudar a dañar este. Hay que poner cuidado cuando la llevamos cargando, o cuando la ponemos por ahí para descansar.